¿Debut, digamos, lo que tiene que ver con una competencia en telas? ¿Es así? Debut, sí, la primera vez. ¿Y las sensaciones cuáles fueron? En el momento, o sea, las semanas previas, los días previos, estaba muy nerviosa, no podía dormir. Por ahí me despertaba a la noche y pensaba en la coreo, en la canción. Eran las cinco de la mañana, el otro día tenía escuela, no me podía dormir pensando. Bueno, el día anterior, cuando viajamos, nada, tenía el estómago cerrado. Después de ese día, a la mañana, cuando me levanté, estaba medio nerviosa, sí. Después, al momento de probar los elementos, también me reasusté por el tema de la tela, que tuve que cambiar la coreo. Y después, en el momento, nada, me dejé llevar, se me fueron los nervios y bueno. O sea, fue una linda experiencia por ser el debut, digamos, ¿no? Sí, me encantó. Y ahora la idea es tratar de ir ajustando algunas cositas, ¿quedan cosas para ajustar? Sí, como dijeron las chicas, queda pulir la coreo. Pero bueno, siempre con el mismo objetivo, tratar de ir mejorando y con la evolución del juez, también tratar de ajustar eso. ¿La canción la elegiste vos? Me ayudaron las chicas porque estaba medio indecisa. Me la eligió una de las chicas, en verdad me la mostró y me re gustó. Así que, yo no. La idea es tratar de usar el mismo tema. Sí, sí, sí. O sea, respetar lo que hiciste hasta ahora, llevarlo a la final. Sí, el mismo tema, el mismo traje, la coreo. Bueno, la coreo por ahí, cambiar alguna que otra cosa, que da y me enseñe. Pero sí, siempre estoy pensando o viendo qué puedo hacer o qué puedo cambiar. Solo va a estar el descanso de no entrenar, pero la mente sigue. Y más allá de lo que es centramiento de telas, ¿le sumás algo a otra actividad física como para complementar? Sí, estoy yendo al gimnasio y bueno, natación. ¿Eso ayuda? Sí, sí, sí. La resistencia por ahí.